El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del decreto por el que se aprobaron con modificaciones las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción presentadas por los municipios de San Luis, Río Colorado, Moctezuma y Navajoa, todos de Sonora, para el ejercicio fiscal 2017. Esas cifras son la base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Al resolver tres controversias, el Pleno consideró que hubo vulneración al artículo 115, fracción cuarta constitucional. La modificación establecía, sin motivación, que el Congreso de Sonora aprobaba las propuestas salvo las que, en comparación con las autorizadas para el ejercicio fiscal 2016, implicaron un incremento igual o superior a 11%, por lo que solo se autorizaría un aumento del 10%. Con la decisión adoptada por el Congreso del Estado se dejó de ponderar la posible afectación a la Hacienda Pública Municipal, pues no es posible que ello se realice de manera general frente a todos los ayuntamientos, siendo que cada uno se desenvuelve en un contexto distinto, económico y social. Los efectos de la invalidez se darán a los 30 días siguientes a la notificación de los resolutivos de esta sentencia al Congreso de Sonora, con la especificación que tendrá ese plazo para que motive la modificación. La salida más práctica es que la invalidez se surte efectos hasta el momento en que se vuelva a emitir ese decreto por parte del legislador local y de esa medida queda cubierto todo. Claro, va a haber un lapso en el que se va a seguir aplicando la norma que estamos declarando inválida, pero mejor eso a dejarlo sin ninguna normatividad. Hubo una controversia promovida por el municipio de Nogales contra el mismo decreto y se declaró infundada, pues no existió constancia de que ese municipio haya presentado algún documento al Congreso del Estado en el que se explicaran los razonamientos que lo llevaron a modificar los valores catastrales. Canal Judicial, Mario López Peña.